¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Clarita Peruana, es Alfredo Gil, desde los estudios de Radio San Isidro, dándole la cordial bienvenida como todas las mañanas, a nombre del productor Carlos Valdivia, y por supuesto, de todo lo que trabajamos, hacemos radio para clarinadas peruanas, 10, 10 y 30, todos los días de martes a viernes, clarinadas peruanas, el programa del pueblo, estamos listos para regalarles estos 25 minutos de sano esparcimiento musical, ustedes navegarán conjuntamente conmigo, a través de la música de Víctor Alberto Gil, el gran picaflor de los años. Disco éxito, recordemos, el proletario. Soy la gracia al divino, porque vuelvo a contemplarse. Doy la gracia al divino, porque vuelvo a contemplarse. Cuando la gracia al divino, cuando la gracia siente el alma, al mirar, tu panorama y tu piezo azulino, vuelvo a mi tierra morada. Búscame el amor de antaño, vuelvo a mi tierra morada. Búscame el amor de antaño, buscando el amor de antaño, las caricias y los recuerdos de mi tierra. Búscame el amor de antaño, la gracia siente. Búscame el amor de antaño, cuando la gracia siente el amor de antaño, se aploma y tu piezo azulino, se aflode a mi tierra morada. Mañana cuando me vayas, te llevaré en protección Si me lo dejas sin verte, mi última adiós será tan crucial, tu nombre Si me lo dejas sin verte, mi última adiós será tan crucial, tu nombre será tan crucial, tu nombre Ahí estaba Víctor Alberto Gil, el gran picaflor de los Andes, demostrando esas grandes condiciones vocales Cómo dominaba su garganta, así unos contratos maravillosos, agudos, se lucía Realmente es un deleite escuchar a este extraordinario intérprete Que han pasado 43 años ya y nadie, nadie se puede comparar Así que orgullo de saber que el picaflor sigue cantando cada día mejor en el mundo Diez de la mañana con cinco, una producción del doctor Carlos Valdivia para Radio San Isidro Edición correspondiente al día de hoy, viernes, siete, siete de septiembre Ya, cómo se pasa el tiempo, ¿no? Paros por todos lados, hay una broncaza por el corredor morado Hay de todo, de todo con botica lo que está pasando Temblor también Hay secuelas de este, pues, este sismo que está pasando en el mundo Diez de la mañana con cinco, ¿eh? Diez con cinco No llores tus sentimientos, picaflor de los Andes Tréstame tu sombra hasta que en mi baña Nací del linchado, sin padre y sin madre Por eso yo canto, tristeza de mi alma Muchacha bonita, lunar en la cara Ay, no seas mala, dame tu cariño Muchacha bonita, lunar en la cara Ay, no seas mala, dame tu cariño Eres tan bonita, linda y caprichosa Por eso yo lloro, por mi mala suerte Mira que el olivo ya se va secando Donde me sombreaba con mi antañaje Mira que el olivo ya se va secando Donde me sombreaba con mi antañaje Quisiera regalo con mi propio llanto Para que algún día, ay, de mí te acuerde ¡Abre, hermano! Nichcapti, cunachcapti Al hilo negro te enredaste Nichcapti, cunachcapti Al cautiverio te entregaste 10 de la mañana con 6 minutos A Dios le pido que me haga un milagro De conseguirme una palomita Porque yo tengo mi caulita de oro Para así andar con todo el cariño A Dios le pido que me haga un milagro De conseguirme una palomita Porque yo tengo mi caulita de oro Para criarla con todo el cariño Para que quisiera Para que quisiera Ese caulita de oro Si yo no lo siento A la palomita Para que quisiera Ese caulita de oro Si yo no lo siento A la palomita Y por pobre Tú me desprecias Digo que tienes mucha razón Ese pobre A mi cobrilla Porque tengo mucha esperanza Para que quisiera Ese caulita de oro Ese caulita de oro Si yo no lo tengo A la palomita Para que quisiera Ese caulita de oro Si yo no lo siento A la palomita Despierta pescamosito Mira que te encanta Tu viejo cariñito Esta noche Esta noche Noche buena Para que te acuerdes De mi corazón Despierta pescamosito Para que te acuerdes De mi corazón Esta noche Noche buena Para que te acuerdes De mi corazón Hoy es viernes ya Y el cuervo lo sabe Los invitamos a que visiten El Missouri Internacional 28 de julio Y Manco Capac Manco Capac 399 Ahí está Doña Delia Pina Dillo Valentín Al frente de Su Missouri Internacional Río Rimac Ahora si El primer éxito Que lo encumbrara Al mundo de la popularidad Con la orquesta Máxima Coronel Letra de Víctor Alberto Gil Río Rimac Ahora que corres Por el río Río Rimac En tus corrientes Llévate mis penas Porque sufrí Tanto ya no fui Por un ingrata Que no me ha querido Ahora que corres Por el río Río Rimac En tus corrientes Llévate mis penas Porque sufrí Tanto ya no fui Por un ingrata Que no me ha querido En Matucana Ahí fui la manzana En San Mateo Muy ricos cabritos Ahí en mi tierra Hay buenas urnitas La Pachamanca Y la Guaypachaca En tus riberas Ahí dice recuerdo Cuerpos de amigos Se ocultan tus aguas De Matucana Y de la Sejitia Río Malvato Río Traicionier Ya no sufro Están escuchando Clarinadas Peruana La Guaypachaca La Guaypachaca La Guaypachaca La Guaypachaca Que sufre pero se aprende Con la orquesta de Máximo Coronel Víctor Alberto Gil Interpretaba ese tema De su propia inspiración Aguas del río Ríman Se nos afectó La garganta otra vez Bueno Estamos así Y por supuesto Extrañando Pues a Soyla Soyla Está Visitando el México Un poquito delicada De salud Un saludo cordial Para ella Para Carlitos Aldivia El productor de este programa 10 de la mañana ya Con 8 minutos No, no 12 12 Hoy es viernes ya Más música Lo importante es que usted Se sienta bien Y escuche estos temas Que le están Muchos recuerdos Aquí está Pica Flores Quiero comer choclito Junto a la chica Que a mí me estimé Pa' robarle el cariño Y que ella también Me deje suger Choclito verde Quiero comer choclito Junto a la chica Que a mí me estimé Pa' robarle el cariño Y que ella también Me deje suger Luego seré tú Fiel amante Muchita muchacha Huacaina Y gozaré Feliz Tranquilo En esa plaza Guamamarca En febrero y marzo Comeremos choclito Verde de mi tierra Papá nueva Valverita Apuntan en esa Santa tierra Por eso soy fuerte Robundo Solo valiente Huacaina Donde yo voy Disputo Retro Siempre A la limeñita Por eso soy fuerte Como a mi choclito Como a mi chola Huacaina Ay, qué rico Son los choclitos De mi tierra Sabro frío Como a mi chola Huacaina Sáquelo 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 Lucho Hájale Muy bien Hájale Si, son las 10 de la mañana Ya con 14 minutos 10 con 14 Le decía que después De tantas noticias Trágicas Que dan A veces Está vergüenza Leerla, ¿no? Y dan pena Hay 20 heridos Entre ellos Tres extranjeros Busca el abismo Y deja tres muertos Ladrones Matan a menor de edad Mujer Asalta banco Con cartel amenazante Sepultan a mujer Asesinada por su pareja A cuchilla A rival de amores Hay noticias Que realmente No sé si leerla Pero esto sí es importante Una máscara que fue robada Recupera máscara de Sikhan Decomisada en Alemania La máscara de Sikhan Una importante pieza arqueológica Que fue reportada como desaparecida En 1999 Retornará al Perú En los próximos días Informó el Ministerio de Cultura Ello luego de que El Tribunal Regional de Munich Alemania Reconociera que el emblemático Bien forma parte Del patrimonio cultural Del Perú La pieza arqueológica Que pertenece A la civilización De Lambacheque Fue extraída Ilegalmente del país Y decomisada En Alemania Donde se inició Un proceso legal Para su repatriación Esta es una noticia Que nos alegra Diez de la mañana Quince Félix Flores ¿Cuál es tu risa? No sabes que el terrible último Ríe mejor Y para todos esos envidiosos Así que existen ¿No? Está Víctor Alberto Gil Recordando tema De Máximo Arancha Envidia Sientes envidia De la meta Y maldice Tu mala suerte Sientes envidia De la meta Y maldice Tu mala suerte Al mirar En el En otro brazo Noble y sincero Cuanta envidia Hay en tu alma Y amor perverso Pobre idiota A ti nadie Podrán parte Sinceramente Pobre idiota A ti nadie Podrán parte Sinceramente Tú naciste Día margada Por el destino Y va rodando En este mundo Desamparada Están escuchando Clarinadas Feruana Mi diosa pensará Ser feliz De día y de noche Rodará Amor verdad De ron Mañará Reír Algozará Con vuelo Mi diosa pensará Ser feliz De día y de noche Rodará Amor verdad De ron Mañará ¿Cuál es tu risa? Tú naciste Es ya marcada Por el destino Y va rodando Por este mundo Abandonada ¿A qué letra no? ¿A quién se lo habrá dedicado? Y hay personas que Nacen ya marcados Por el destino Amigos Hoy es viernes El último día Que usted puede saborear Esos rico Pero rico Menú fresquecito Del día Usted se sienta Tiene su choclito verde Con su quesito De cortesía Y por supuesto Chucuta El ajicito Molido En bata ¿De qué estamos hablando? De Angelita Ascona Pérez La flor más linda De Villoco Y ya te piden Los flamencos 565 En Santa Anita Los más ricos Menú Hoy viernes Te invito a que visites El restaurante Sarita Colonia Sábados y domingos Y feriados La rica patasca Los chizarroncitos Eh Seco de cabrito Trucha frita Y los platos A la carta Flamenco 565 En Santa Anita Angelita Ascona Pérez Al frente De Sarita Colonia La flor Más linda De Villoco Que está bailando Con las ollas La vida que me diste Quisiera ser Quisiera ser como las piedras del campo Pa' no sentir los golpes duros de existir Quisiera ser como las aguas del río Que van y van para nunca más regresar Sin corazón y sentimientos para amar No sufriría mi pobre alma no sufriría más dolor Sin corazón y sentimientos para amar Mi pobre alma no sufriría más dolor Yo soy yo soy el hijo de la desdicha y el dolor Nunca sentí la dicha entera del vivir Yo soy el hijo de la desdicha y el dolor Nunca sentí la dicha entera del vivir Porque señor ¡Suscríbete! 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 Este disco de Orgo, como todas las mañanas, es una cortesía del restaurante Sarita Colonia, de Angelita Azcona Pérez, la flor más linda de Bioco. Y hablando de flores lindas, la number one, la que nos escucha todas las mañanas, la number one del mercado 3 de febrero. Cuando hablamos del 3 de febrero nos acordamos de nuestra querida amiga, mamá Lola. Todos los días íbamos a tomar nuestro caldito de gallina ahí, con todos los muchachos de la radio de esa época. El Chuncho Andrade, los operadores, Carlos Soto, tanta gente. Recordar de volver a vivir tantos años. Y nos atendía mamá Lola, su hija Chabelita. Ya no están entre nosotros, pero ese mercadito siempre lo necesitamos. Y ahora está Juanita Ramírez, la number one. Un saludo cordial para ella. Siempre nos sintoniza y toda la gente. Especialmente para el popular Pela Papa, ¿no? Un saludo cordial para Pela Papa, el hermano de Juanita Ramírez. Hoy está cumpliendo años también el señor Mario Enríquez. Mario Enríquez, hoy está votando la casa por la ventana y fiesta grande en el mercado 3 de febrero. Un saludo, pues, de todos los amigos y de forma especial de la number one, Juanita Ramírez. Muchas felices, amigo. Mario Enríquez, que hoy está votando la casa por la ventana. Hoy se apunta también el popular Pela Papa, ¿no? Vamos a empezar temprano, entonces. Aquí está la voz extraordinaria de Víctor Alberto G. El gran pija flor de los Andes. Escucha, amigo, este sonido, canción nativa del San Anahuaca. A las orillas del Gran Manzaro está mi pueblo, bello su afunda. Cuando conozca a mi lindo pueblo, sus cuatro barrios y sus parajes, tú vivirás enamorado de Turumanji y la bella Huaycha. Tema titulado Mi Orcotuna. ¿Conoce los cuatro barrios de Orcotuna? Vamos, Juanita Ramírez. Y para todas las Juanitas, Juanita le da un saludo especial para ella. Sus tibias tardes y noches plateadas, en Panchacruz la serenata. Son tradiciones de Guernacuacuna, verde esmeralda del pueblo huanca. Verde esmeralda del pueblo huanca. Son tradiciones de Guernacuacuna, verde esmeralda del pueblo huanca. Se están escuchando, clarinadas, peruana. Mamá con charcas, con su charquinada, y Taita Pancho, con lindas muchachas. Tardes de toros y su jalapato, es el orgullo de mi Orcotuna. Es el orgullo de mi Orcotuna. Mamá con charcas, con su charquinada, y Taita Pancho, con lindas muchachas. Todo decía, Víctor Alberto Gil, el picaflor de los Andes. Y los Orcotuna son muy bonitas. Tuvimos la oportunidad de tener algunas amiguitas, ¿no? Dos, tres, Orcotuna, qué bonitas que eran. Diez de la mañana con veintiséis. Diez con veintiséis. Flores, el técnico que nos acompaña toda la mañana, ya seleccionó estos temas. Esta canción maravillosa para Juanita Ramírez, que está en plena sintonía. Y también para el amigo Mario Enríquez, que hoy está cumpliendo años. Picaflor, tarmeño, para toda la colonia, para toda la colonia tarmeña que está en plena sintonía. ¿Qué será de nuestro amigo Lavado? Y ahora está Víctor Valdión, Genero Elezcano, Juan Guamán, Juan Flores, Juanito. Saludos para toda esa gente, también para esa familia que dejamos, ¿no? Picaflor, tarmeño, porque en vuestra esciente. Picaflor, tarmeño, porque en vuestra esciente. Picarme a las flores, que ya tiene un dueño. Picarme a las flores, que ya tiene un dueño. Picaflor, tarmeño, prosiguen un vuelo. Picaflor, tarmeño, prosiguen un vuelo. Que volando se halla, amor y consuelo. Que volando se halla, amor y consuelo. Están escuchando, clarinadas peruanas. ¡Esa mamasayla! Y que abuelo y caridón, caigasado en la trampa, y que abuelo y caridón, caigasado en la trampa, y que abuelo y caridón, caigasado en la trampa, y que abuelo y caridón, caigasado en la trampa, y que abuelo y caridón, caigasado en la trampa, y que abuelo y caridón, caigasado en la trampa, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!